¡Aprendí! Dímelo, y otra vez volverás Dímelo, dímelo si te esperás Dímelo, para ya alcanzar y dejar de sufrir, de llorar, de aguantar el dolor Dímelo, y otra vez volverás Dímelo, y otra vez volverás Dímelo, y otra vez volverás A pedir, a pedir, a pedir El perdón 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 El perdón